A esta hora de la mañana, el buenos días para ustedes, el inicio de esta semana, lunes 29, prácticamente estamos apestándonos al cierre de este octavo mes del año 2011, donde si tocamos el tema deportivo, creo que cada día se busca un nuevo horizonte, panorama que brille con luz propia, y en ello pues también forman parte los planteles PIS comisionales. Este pasado fin de semana, no fue la excepción, recordemos que la SK con los planteles a nivel PIS comisionales, todos unidos por la hermandad, lograron llegar a la finalización de su torneo, esta vez de manera particular lo han hecho así, como año a año ya lo vienen haciendo los planteles PIS comisionales, en el sector de San Rafael, específicamente pues en el colegio San Daniel con Boni. Ahí estuvimos para participar de esta fiesta, en presencia de muchas autoridades y que más con los responsables del área de PIS comisional. En los predios deportivos de la unidad educativa San Daniel con Boni, se inauguraron las olimpiadas de ligas PIS comisionales, con la participación de los planteles PIS comisionales, y como invitados especiales, los planteles 5 de agosto y Carlos Concha. A este acto asistieron sus principales autoridades, pares de familia y profesionales del área de cultura física, todos quienes están al frente del deporte. Javier Pacheco, que del área, destaca lo importante de esta liga y da detalles. Hoy le damos inicio a lo que es la Liga Deportiva Estudiantil Fis comisional, este año le hemos dado apertura a planteles fiscales y planteles particulares, como el colegio Carlos Concha, el 5 de agosto y el colegio particular francés. ¿Cuál será la mística para este torneo? El objetivo de este torneo, Osvaldo, es dinamizar el deporte en los planteles fiscos comisionales, ya que el año pasado que presentamos el proyecto fue aprobado por el obispo de Esmeralda, por el padre Silvino, y nosotros lo que queremos es implantar las reglas de oro de la entidad internacional SportMIC con la cultura de la derrota. ¿Otra situación? ¿Disciplinas a llevarse a cabo? Sí, las disciplinas que vamos a competir este año, Osvaldo, son atletismo, balonmano, basquetbol, fútbol, voleibol, y como pruebas de exhibición estarán el ajedrez y el tenis de mesa, para darles un incentivo al deportista que cada día está prestando su servicio en cada planteles educativos. Es más alegre porque va a comenzar la liga de colegio y ya no están goles. ¿Qué disciplina vas a jugar? Delantero. ¿De fútbol? Sí, pero de fútbol, perdón. Cuéntame, ¿cuáles son las experiencias que has vivido aquí en esta institución? Aprender a jugar bien, a convivir con mis amigos y aportar mi vida. ¿Al saludo para quién? ¿A través de Telemara? A mi familia. Ok. El gerente deportivo da el reconocimiento de los beneficios de hacer deporte y es alta a seguir en ello. Que permite el enriquecimiento de la persona, potencia las relaciones interpersonales, la amistad, la convivencia y la cooperación entre iguales. Es un factor de integración social, de diversión, salud y bienestar. El rector elevó la importancia de una niña de deporte y su compromiso. Y ahora en la unidad educativa queremos dar a conocer a la comunidad esmeraldeña que se puede educar a través del deporte. Para nosotros no es la elección de la señorita o niña de deporte, porque ya todas son señorita y niña de deporte de este campeonato. Y vino la toma del juramento deportivo para luego encender la llama olímpica que permitirá este pleno y la búsqueda de la integración entre los panteles discomisionales. Juran defender con honor, lealtad y responsabilidad los colores de los equipos a lo que representan. La Virgen María, la Iglesia Católica, la Patria y el deporte los premien. Caso contrario, ellos los sancionen y demanden. Felicitaciones entonces a la organización que tienen los planteles discomisionales que brille el deporte, el fair play en dichas olimpiadas. Que ya tomaron pues acercación en cada uno de estos planteles. El fairies invitado este año lo manifestó así Javier Pacheco, tanto el Colegio de la Unidad de Cotidia Francés, Colegio 5 de Agosto y Carlos Concha. Bien por estas novedades. Por otro lado también ya llega prácticamente al cierre lo que se activó como proyecto de Emeraldas Activa. Parte del Ministerio de Deporte estuvimos en los sectores tanto pues de Codesa como voluntad de Dios. Esto permite de que cada rato veamos cosas positivas y la aceptación de cada uno de los que forman parte de este proyecto ministerial. Veamos. En los predios deportivos de la Unidad de Cotidia Esmeraldas Activa, que es el proyecto del Ministerio de Deportes que preside José Francisco Ceballo, guiado por María Tobar conjuntamente con los estudiantes y profesionales del área de Cultura Física, avanza de manera satisfactoria en cada uno de los sectores beneficiados. Y este fin de semana no fue la excepción. Luego de los sectores Las Palmas, Panecillo, Pampón, Arenal, Isla Piedad, Riga de Vista del Norte, vino el turno para Codesa, Voluntad de Dios y San Rafael. Aquí la participación fue exitosa, donde los participantes mostraban gratitud al proyecto y pedían que continúe. Nosotros estamos de acuerdo con eso, que siquiera se preocupen con los niños, ¿no?, con la deportiva, porque siempre los niños necesitan ocuparse en algo para que ellos no anden a los lados. Bien, hicimos mucho deporte y nos pareció bien porque ayudaba a nuestros asesoros físicos, tanto mental, y también nos dieron refrigerio, como ustedes pueden ver, y le agradecemos mucho al ministro del deporte y a los profesores que están aquí. Sí, claro, por lo que ya a través de esto ya nos vamos capacitando un poco más, ayudando a los niños y ayudándonos a sí mismos y a llegar a la meta con lo que nos gusta, el deporte. El apoyo del Ministerio de Deportes justamente al ministro Francisco Ceballos, ¿no? Sí, con él estamos muy agradecidos, por lo que vemos que es la primera vez que nos toman en cuenta todavía a los estudiantes de acá, de la ciudad de Inveralda, porque anteriormente éramos marginados y se lo agradecemos por tenernos en cuenta. Para todos los beneficiados, niños, dirigentes barriales, dan alegría a los sectores. Ya en el cierre será en el sector de Las Palmas el próximo fin de semana, donde se exhibirán todas las actividades desarrolladas en cada uno de los sectores barriales. A más de ello, los premios, sorpresas, a que cada uno de los barrios haya demostrado interés, se haga acreedor a un kit deportivo. Y a quienes no, medio kit, porque todos saldrán como ganadores. Para Juego Limpio, Osvaldo Batallas. Así es, muy bien por esta iniciativa que ha permitido unificar los sectores barriales y con actividad física, con cosas que realmente, pues, son de beneficio para la niña y la juventud y los adultos mayores. Este proyecto es positivo y como tal hay que aplaudirlo. Roberto, ya la decedida, el buenos días también contigo. Muchas cosas positivas, ¿no? Indudablemente que en cuanto a lo que se propone como integración, porque más que a la actividad física deportiva es la integración. Tratar de sectores que a veces están dedicados a otra situación, con el deporte se los integra, se los involucra. Y hace que poco a poco vamos ganando en toda la comunidad esa política de hacer deporte ejercitarse, de crear a través de también juegos tradicionales lo que es la actividad deportiva. Muy bien por ello. Y siempre que haya la oportunidad de tratar de estimular el desarrollo de la actividad deportiva, muy bien sería traída por Telemar. Así es, Roberto. Por otro lado, ¿cómo quedaron los colegas en cuanto al playero? Realmente una blanqueada. Eso nos da como consecuencia, como la razón de que la gente no está integrada, no está participando, no está conscientemente involucrada en un proceso, metida en una actividad deportiva como gremio. Realmente con la falencia de que los jugadores llegan el número completo para el reglamento. Entre un rival que venía perdiendo los últimos partidos, siendo un equipo tradicional como Unión, que tiene todo un nivel de jugadores que no van más allá de los 35, 36 años, con un equipo muy balanceado, que corre mucho, que tiene mucha fuerza física, contra este equipo un poco desmejorado. Y en algunas situaciones también especiales que se dieron, que se lesionó un jugador de los ocho que estaban, se lesiona uno, entonces jugar con uno menos, aunque es un equipo que tiene mucha fuelle, tiene muchos arrestos físicos, es muy difícil. Fue un marcador que, o no, hay que mencionarlo, pero realmente con un poco de escepticismo y de tanto temor, que todos los rivales van a querer también igual venir con prensa deportiva a tratar de ganarle por goleada, como lo hizo Unión, siete, ocho, ocho, dos goles, ocho a dos, una realmente danqueada, una paliza, se puede decir. Pero esperemos, que no se quede el espíritu de hacer deportes, que se complemente la acción. Por condiciones de salud no puede estar en la primera semana. Porque se complemente la acción. Muchos son también personas de trabajo, no puede estar tampoco. Yo soy uno que participo con presencia y metiéndole voluntad a la gente, tratando de estimular que hagamos deportes, que hagamos grupos, que hagamos gremios. Pero mucha gente no entiende así. Mucha gente piensa que hay que ir a buscar el cantonismo, ir a ser primero y a goleada a todo el mundo. Si no se puede ganar, no se puede competir como los que están mejor preparados en cuanto a la estructura como equipo, hay que hacerlo como gremio, hay que hacerlo con conciencia. También es bueno. Eso también habla de que nuestro gremio no es claramente concienciado a lo que es una participación. El presidente, por las nubes. No, no, no. No llama la culpa tampoco el presidente. No, no, no. Porque este es un equipo que se armó en base a proyectos. Pero es que no representamos al... Así es, no, no. Me refiero que debe estar la estructura, pues siempre apoyando, debe estar allí. Entonces, ¿para qué, Roberto? Bueno, hacer presencia. Pero a eso me voy, pues. Porque de repente... Porque no, porque lo saque usted y yo con usted no haya sido en mi línea, no tiene nada que ver. Viene otro concepto, de repente dicen, no, nosotros no somos los que estamos organizando. No tiene nada que ver. Estamos ahí como parte, sí. Entonces, si como gremio no somos capaces de hacer un bloque, bueno, por lo menos apoyemos. Lo que pedimos, ¿cierto? Un equipo, Valdo, permíteme saludar a gente de estos equipos que son tradicionales en Emeraldas, que también están participando en el playero, con este esportista, me refiero a Juventus, ¿cierto? Ahí están gente que es Molupo Brown, que también está igual a Jorge Ovea, que está allí. Y gente, o sea, todos los jugadores de Juventus, saludos porque están haciendo un buen trabajo. Sobre todo... Igual que el petrolero también está ahí. El petrolero, el juvenil, el juventud también se une. Eso hace que la gente que hizo deporte, a través del playero, mire cómo se integra. Eso es bueno también. Así es, Roberto. Estamos llegando a la parte final. Recordarles a ustedes que en la manera de vestir elegante hay un solo lugar y esto será siempre en Avicos. Avicos. Vise a la dama, al caballero y al niño elegante. Un lugar propicio, un lugar adecuado, donde encontrarás todas las prendas de vestir. Y si no tienes dinero, recuerda que también hay prendas de alquiler. El traje casual o deportivo, allí en un solo punto. Igual como el ejecutivo, esto es la calle Quito, entre Loyal Paro y Colón. Un solo punto de vista, una sola marca. Avicos, confecciones. Y de aquí nos vamos, Roberto, a L. Gym, tu mejor alternativa, tu gimnasio, para diariamente ejercitarte. Estamos desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas 30, todo el día. Atención permanente para que realices la actividad física que tu cuerpo requiere. A veces, por cuestiones de tiempo, porque de pronto ingresan a las 8 de la mañana, no pueden ir a las 6. Y si de pronto también en la tarde no es factible, pues pueden ir a partir de las 7 de la mañana. Horario extendido. No hay ninguna excusa para no hacer actividad física. Horario extendido y con mucha amplitud para que se adapte a la actividad que se realice. Eso también es importante, ¿no? Así es. Actividad física en un solo lugar. Esto es el E. Gym. Con todo lo que requiere tu cuerpo, desde caminadoras, orbitres, escaladoras, bicicletas, sauna, tanto turco como estético, y todo lo que requiere también las máquinas, como prensa, jaca, predicador, todo. Y si no hay talla, no hay edad, pues visítanos. Colón, Imanuela, Cañizara, Argentina. Con ello, pues, el vestuario deportivo también decirte que lo puedes encontrar en Estuart del Sport. Estuart del Sport es un lugar donde existe toda la ropa e implementos deportivos. Eso es justamente para que los triunfadores, los ganadores visten en Estuart del Sport. No dejes de visitar un sitio donde usted va a encontrar la comodidad, la calidad, sobre todo en el precio, de todos los tejidos que se utilizan para hacer deporte y todos los implementos que son parte de la actividad deportiva, lo encuentran en un solo sitio. Eso es Estuart del Sport. Así es, Roberto. Ya hemos concluido y hemos llegado a la parte final. Quiero aprovechar para saludar hoy a dos damas que se integraron, a Anita Batioja y a Mariuxi Mina Nazareno, pues, la virreina Esmeralda, pues. Ya incorporándose, puede decir que se ha subido unos gritos más. Saludos para ti. El beso también igual como la tía, Doña Pilar y a su querida madre, pues. Con ello llegamos a la parte final. Mañana mucha más información. Todo lo que fue de la quinta fecha del infarto juvenil que tienen bien, pues, los entrenadores meraldeños y donde, pues, goles y muchos goles son los que se dan en dicho torneo. Y muchas más novedades del torneo. Una preparación también de los equipos meraldeños para una fecha, por todo este miércoles, que tiene que ser su compuerte en Guayaquil en horario de 12 horas. Partido diferente. El partido de complemento. 20 minutos que tiene que jugar con el fin. Ojalá que le vaya a la gente inteligenciada a que hay que destacar esos tres puntos para subir en la tabla y buscar la aspiración que tiene todo Esmeralda cifrada en todo equipo. El Ancel Pailón o Rocafuerte los dos tienen que buscar en primera vez la representación por Esmeralda. Buenos días. Que pasen un excelente día. Continuemos aquí en Espejo Público. Esto es todo en cuanto al carácter deportivo en Juegos Líneos. Gracias. 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 Gracias.